Hola a todos y a todas bienvenidos al canal bueno hoy os traigo un maquillaje para pieles maduras ya que con el paso de los años van apareciendo nuestro rostro manchas, arrugas, entre otras cosas, flacidez entonces no podemos utilizar el mismo maquillaje con 20 años que con 30, 40 o 50 cada edad requiere un tipo de maquillaje específico está claro que nos podemos maquillar como queramos pero siempre hay algunos cosméticos que son más apropiados para este tipo de piel e incluso como se aplican los productos con lo cual con el paso del tiempo deberíamos ir adaptando nuestro maquillaje a nuestro tipo de piel las texturas de los cosméticos que utilizamos, como los aplicamos, los colores, etc. es el maquillaje que llevo puesto ahora mismo como veis es un maquillaje natural ya que para las pieles maduras no se recomiendan maquillajes muy marcados porque lo que van a hacer es acentuar algunos rasgos que trae consigo la vejez si os apetece ver como se hace os dejo con el vídeo, quedaros a verlo voy a comenzar aplicando una ampolla flash, esta es de la marca Deli Plus lo que va a hacer es tensar la piel, hacer que el maquillaje se fije y dar un mejor aspecto a la piel lo dejamos secar y después voy a aplicar el depore profesional de Benefit que lo que va a hacer es que también ayudar a que el maquillaje se fije y además disminuye el poro después aplico el maquillaje, voy a utilizar este de Maybelline que es anti edad, lo aplico con una brocha y después voy a aplicar el corrector que también es de Maybelline y con un pincel plano sintético lo voy a ir distribuyendo la forma correcta de aplicarlo para las pieles maduras que tienen bajo el ojo arrugas es aplicarlo separado de las arrugas la mayor cantidad y después extendiéndolo hacia arriba para que no se quede depositada mucha cantidad entre las arrugas que después nos van a marcar los pliegues aplicamos el polvo, ya que es importante eliminar todo tipo de brillos después paso con las cejas el hacer una ceja más gruesa que es como se lleva ahora va a dar un aspecto más joven, más juvenil que una ceja fina después aplico una prebase de ojos, es esta de Essence que es en crema para no utilizar texturas muy compactas ya que no son las más favorecedoras para las pieles maduras porque crean pliegues vamos a comenzar con esta sombra color teja de transición y un pincel de difuminar que lo voy a colocar encima del pliegue del ojo después voy a utilizar esta sombra marrón para dar profundidad todos los colores deben ser mates ya que los colores brillantes no son favorecedores para las pieles maduras una vez tengo hecha la forma lo voy a difuminar un poquito más con el pincel de difuminar y voy a utilizar este tono rosado para el párpado móvil los colores neutros son ideales para este tipo de pieles que no sean colores excesivamente llamativos tienen que ser maquillajes neutrales con tonos nude y después con este tono bisón voy a dar un poco de luz debajo de la ceja y con un pincel biselado plano y corto voy a hacer el delineado ya que tampoco es recomendable el eyeliner y mucho menos si tiene brillo todo lo que tenga brillo no está nada recomendado para las pieles maduras al hacer el delineado con sombra negra se queda más suave por lo tanto sería más apropiado y para la línea del agua voy a aplicar un tono blanco para agrandar un poco el ojo y dar luz a la mirada después nos rizamos la pestaña y aplicamos la pestaña postiza un poco de colorete que va a proporcionar un aspecto saludable y fresco al rostro máscara de pestañas que me la había saltado este paso para unir nuestras pestañas a la pestaña postiza y que quede más disimulada la pestaña postiza tampoco es conveniente que sea excesivamente dramática tenemos que irnos más hacia las cosas naturales después me voy a perfilar con este tono nude y voy a aplicar este tono en los labios también como veis es muy natural y este sería el resultado final bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado y yo sin más me despido y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo hasta luego